El palacio se remonta al periodo normando, entonces alrededor al siglo XII, cuando Tancredi de Altavilda incentivó el desarrollo de la urbanización con fines defensivos y religiosos. Se trata de una antigua fortaleza militar, vista la presencia de sólidas paredes protegidas que preservaban todo el conjunto arquitectónico. De esta, sólo permanece bien conservada una de las dos torres, que un tiempo se aseguraban de que Castillo fuera protegido de los ataques externos. Esta torre, que se encuentra en el jardín de Castillo, fue realizada antes de Castillo mismo. Fue después reestructurada y potenciada en el siglo XV por los varones guarini, el día siguiente al ataque de los turcos en 1480, para poder mejor combatir cualquier nueva incursión desde Levante. Da muestra de su presencia un emblema puesto en el centro de la torre. El portal de acceso de Castillo presenta un calicanto rústico liso de excelente factura, y sobre el portal de Castillo hay un maravilloso balcón finamente decorado en estilo rococó, señal concreta del embelecimiento de la estructura. El jardín está caracterizado por un acceso en que siete columnas en cada lado vigilan el pasillo que lleva hacia la mansión. En su apogeo, el palacio estaba formado por noventa y nueve habitaciones, entre las que destacaba el famoso Salón de los Espejos, amueblado con muebles de los siglos XVI y XVII. Desafortunadamente, de este patrimonio se han perdido las sueñas.